En los últimos años, por una disminución de la intensificación de la rotación y la fertilización, se acredita que treparon los rendimientos en el cultivo de soja gracias al mejoramiento genético y la introducción de los últimos eventos biotecnológicos. Pero con el principal objetivo de mostrar cuáles son los beneficios de una nutrición avanzada, la empresa Bunge llevó a lo largo de todo el país más de 30 ensayos, demostrando un diferencial de 450 kilos por hectárea respecto del trabajo que hace el productor a campo. A continuación en AgroTV, metodologías y conclusiones de este largo trabajo. Es habitual entre los productores no cuantificar la respuesta que tiene la nutrición en el cultivo de soja. Con el objetivo de revertir esta tendencia, Bunge decidió probar una estrategia de nutrición que tiene su puntapié inicial con fósforo en presiembra. Nosotros empezamos a trabajar con el fósforo como primer nutriente porque la última red que se había hecho en los fines de los 90 era un poco vieja y queríamos encontrar cómo era la respuesta actual con nuevas variedades, ciclos más cortos, estructuras de cultivos que estaban mucho más ajustadas a la producción. Y además queríamos evaluar una vieja idea de que el fósforo en la línea de soja no es lo mismo que el fósforo en la línea de trigo. El fósforo en la línea de trigo y maíz está comprobado que genera enormes saltos de rendimiento. Sin embargo, en soja veíamos que no era la mejor estrategia para lograr los más altos rendimientos. Y ahí hicimos, junto a fertilizar, una red grande de fósforo. Al mismo tiempo ya teníamos datos muy buenos de azufre y generamos una red muy importante de micronutrientes cuyos mejores resultados los logramos con boro foliar trabajando en floración. De repente nos vemos envueltos de un montón de resultados muy prometedores. El manejo del fósforo, el manejo del azufre, el manejo del boro. Y lo que hicimos fue juntarlos en un protocolo de fertilización y llevarlos al campo. Decir, bueno, todo este conjunto de tecnologías de nutrición puestas al mismo tiempo en el campo frente a lo que hace el productor, que realmente no está abierto a nuevas tecnologías en términos generales y está aplicando lo mismo que se aplicaba a principios de la década, ¿qué salto podemos esperar con todas estas tecnologías que hoy dominamos? Esa red de ensayos de campo basada en información científica se llamó Propuesta UNGE porque íbamos a un campo de productor y le proponíamos, bueno, ¿cómo fertiliza usted? Bueno, esta es la Propuesta UNGE. Llevar el fósforo a 30 kilos de fósforo por hectárea, cercano a los niveles de reposición, llevar el azufre a los niveles de reposición y agregar boro. Y con una forma de aplicación que era novedosa y que surgía de la información que habíamos generado, que era 70% de ese fósforo de azufre lo aplicábamos al voleo anticipado para que las lluvias los vayan incorporando al suelo. ¿Por qué? Porque veíamos que esa era la manera más eficiente de manejar esos nutrientes y solo dejábamos el 30% para no perder el efecto arrancador. El objetivo principal de la Propuesta UNGE fue intentar llevar todo lo que se conocía y lo que veíamos desde el punto de vista teórico a una parte algo práctico, en la cual tenga una doble función, una función de ver realmente las respuestas que había y al mismo tiempo poder mostrárselo y que la gente lo vea. Contó con 30 sitios el primer año, esos sitios abarcaron la mayor zona productiva de Argentina, centro norte de Buenos Aires, sudeste de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y ahora parte de Entre Ríos. En esa red de ensayo lo que íbamos a un productor y decíamos ¿Cuál es el objetivo de rendimiento que ustedes tienen en este lote? Se hacía un análisis de suelo, se veía cómo estaba el suelo, qué objetivo de rendimiento se buscaba y se le hacía un planteo técnico de nutrición que como se hablaba anteriormente contemplaba fósforo, azufre y boro. Como en la mayoría de los casos esto es imposible de lograr de aplicar la dosis que corresponde en la línea de siembra, una de las propuestas justamente de los objetivos de esta propuesta era decir, miren, se puede bolear parte anticipado y complementarlo con lo que normalmente es el productor a la siembra y lograr tener mayor resultado. Con todo esto que se hacía era justamente una vez que tenían los análisis de suelo, se veía la propuesta y el planteo técnico que se hacía, se boleaba parte de ese fósforo y azufre de forma anticipada y luego se sembraba como sembraron el productor. Todas estas parcelas estaban georeferenciadas con GPS y luego a la hora de la cosecha con monitor de rendimiento y mapeador se veía cómo habían sido las respuestas. Juan Urrutia describe cuáles fueron los principales resultados de la red de ensayos que tuvieron picos de 19% de respuesta respecto del manejo nutricional que hacía el productor. En primera instancia, obviamente, fue la gran respuesta que se tuvo. En segunda instancia, lo que vimos es que, en muchos casos, los productores habían tenido un buen resultado en su soja. Tenían soja de 3.500, 4.000 kilos y estaban conformes. Pero en el mismo lote, solo con haber aplicado un par de kilos más de fósforo en forma anticipada, había logrado tener 400, 500 hasta 900 kilos de respuesta. Con la misma lluvia y con la misma radiación. Y eso fue una gran sorpresa también para el productor. ¿Por qué? Porque él estaba conforme con su rendimiento, pero ahí se pudo dar cuenta que se había perdido parte de ese rendimiento. De una forma general, pudimos separar los resultados por zona. Donde la mayor respuesta vimos fue en la zona centro-norte-Buenos Aires, con respuestas del orden del 18% promedio. El sudoeste de Buenos Aires también en el orden del 18-19%. Luego, en la zona núcleo-norte-Buenos Aires-sudo-Santa Fe y sudeste de Buenos Aires, la respuesta estuvo en el orden del 13-14%. Y como era esperable, en la zona de Córdoba y más la zona oeste, con niveles un poquito más altos de fósforo, la respuesta estuvo en el orden del 8%, más o menos. Cuando hacemos el global de todo el país, hablamos de un 13-14% de respuesta o 450 kilos. Un punto importante es que hay zonas que tuvieron respuestas de casi 1.000 kilos. Eso fue realmente muy importante, porque fueron respuestas mucho mayores a las que nosotros nos podemos esperar. En un futuro inmediato, tenemos que estar pensando la fertilización de soja como pensamos la de los otros cultivos. Nadie va hoy en la pampa húmeda a hacer un trigo sin pensar en el ítem fertilización, qué hago con el fósforo, qué hago con el azufre, cómo aplico el nitrógeno, en qué dosis, en qué momento. Sin embargo, la soja era como, bueno, hago un arrancador y sigo o no hago nada. Nosotros lo que estamos planteando con esta información es que, por lo menos, el productor empieza a pensarlo, lo pruebo en pequeñas parcelas y vea que hay toda una brecha de rendimientos por lograr, pero para eso hay que cambiar la cabeza y empezar a pensar cómo voy a fertilizar la soja que voy a sembrar en octubre. Y el momento es ahora. ¿Por qué? Porque una de las tecnologías que descubrimos tiene peso es la aplicación anticipada al fertilizante. Y Jorge, ¿cuál es la relevancia que empiezan a adquirir en este sistema los micronutrientes? Vemos una muy importante respuesta a micronutrientes en la pampa húmeda, especialmente en zona núcleo sojera, vemos respuestas muy importantes. Estamos trabajando con zinc y con boro. En realidad hemos hecho muchos trabajos y lo que estamos presentando es zinc en trigo, zinc en maíz, porque en las zonas donde teníamos buenas respuestas a maíz, hoy ya tenemos respuestas consistentes y comprobadas en trigo y trabajando con boro en soja. En los dos nutrientes, tanto zinc como boro, hemos probado diferentes formulaciones. Cuando hablamos de zinc, hoy hablamos de zinc a suelo porque es donde el mejor resultado nos dio. Y cuando hablamos de boro, hablamos de boro foliar en floración, también después de probar diferentes combinaciones posibles. Los micronutrientes a nivel técnico son una realidad, ya está demostrado su impacto, es más, los trabajos que podemos mostrar tienen más respuestas que en los países en los que se utilizan frecuentemente los micronutrientes. Entendemos que productores líderes, a pesar de las malas condiciones que pueda haber para adoptar tecnologías, ya hacen el 100% de su siembra de maíz con zinc o el 100% de su siembra de soja con un boro foliar. Y que eso va a ir goteando lentamente al resto del mercado, porque los resultados científicos, repito, son contundentes, tanto de ensayos como de análisis de suelo en los mapas que presentó el INTA. Las aplicaciones anticipadas de fósforo mejoran las respuestas y agregan una ventaja logística al separar la fertilización de la siembra. Urrutia y Basi describen otros beneficios de la propuesta que incluye una suplementación foliar de boro en estadios reproductivos. En líneas generales, la primera sorpresa fue la que yo les comentaba recién, que el productor creía que tenía un suelo o un lote y se da cuenta que tenía otro suelo o otro lote. La otra respuesta es que muchas veces tenían rendimientos que creían que eran buenos o aceptables para la zona y se dieron cuenta que estaban perdiendo una gran producción justamente por no implementar lo que en general ya se sabe. La idea nuestra es completar el mapa y tener resultados en la mayor cantidad de sitios y zonas productivas. Creemos que esto es una forma de demostrar y que la gente en el sitio pueda ver esto. Más allá de hacer el ensayo, de que se vea, lo que nosotros intentamos siempre es hacer reuniones e invitar a los vecinos, a la gente de la zona, para que vean realmente lo que pasa. Recordemos que estos ensayos son ensayos hechos por los productores, con máquina del productor, con sembrador del productor, con cosechador del productor. No es nada que nosotros podamos cambiar o que sea una microparcela súper estudiada del INTA. Son lotes comerciales que están georeferenciados y se hacen mapas de rendimiento con la máquina, con lo cual es bien práctico y la idea es que el productor se pueda acercar y lo pueda ver para que entienda y vea realmente lo que ocurre. Entiendo que todas estas tecnologías debieran ser probadas durante estos años. No hay que dejar de probar, no hay que dejar de tener parcelas de alto rendimiento dentro de las explotaciones para ir y ver qué me estoy perdiendo. En ese sentido tuvimos muy buena aceptación con la propuesta UNGE yendo a los campos y la gran mayoría al ver el efecto, al verlo en su campo y obviamente aumenta el uso en la zona porque lo están viendo ahí en situ. Hemos tenido muy muy buena llegada con algunos grupos CREA u otros grupos de productores que a partir de que lo vieron ya en su zona y no es una referencia bibliográfica lejana han cambiado su cultura de fertilización a pesar de las dificultades del año.